He dejado mi temor para escuchar tu dulce voz Alzo mis manos, me rindo ante ti Eres mi única razón, tu amor me atrae a ti Quiero ver tu gloria descender, te necesito a ti Necesito a ti Dios, a ti Dios, necesito a ti Necesito a ti Dios, a ti Ya mi vida no es igual, tu espíritu me hace cantar Tu voz Señor me atrae hoy a ti Me viniste al mundo a rescatar, tu hijo diste por amor Descanso en ti pues cuidarás de mi Te necesito a ti Te necesito a ti Dios, a ti Dios Te necesito a ti Dios, a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Eres el único Señor Eres el gran yo soy Eres el único Señor Señor Eres el único Señor Eres el gran yo soy Eres el único Señor Señor Eres el único Señor Te necesito a ti 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 Eres el único, eres el grande soy Eres el único Señor, Señor Eres el único, eres el único, eres el único